Bienvenidos amigos, nosotros somos Javi David Seal y yo Mario. Yo no soy Mario, no soy Seal y tampoco soy Javi. Soy David Diziali probando hoy los arrancones en Mario Kart Live Home Circuit Double Dash Deluxe Edition. Dejamos a todos clavados, soficados, intrigados de cómo funciona esto. Bueno, esta partida ya está un poco iniciada, nada más mencionarles que hay varios vehículos desbloqueables, varios trajes de Mario también, de Mario Maker y Mario Normal. Y varios soniditos de bocina. El mic mic y el pip. Y pues vamos a escoger el Classic, ¿no? Nos vamos por el Classic, ahí está. Individual o multijugador, todavía no puedo jugar multijugador porque pues este, armar un set de esto está bastante carillo y pues todavía no hay patrocinio de Nintendo, ¿eh? Guiño, 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 guiño. Aquí tenemos la cámara donde podemos ver nuestro hermoso gel antibacterial, perfecto para la pandemia. Nuestro setup aquí, medio improvisado. Y pues llevamos a nuestro carrito. ¿Ven? Ahí nomás. El infinito. Una toma aérea de cómo está todo el PEX y ponemos a este camarada en el suelo. Vamos a dar una vuelta de reconocimiento. Aquí podemos ver las oficinas, oficines. Las oficinas centrales de Cermenoide en Villacuapa, ¿no? Ahí dice que inicimos, pero lo vamos a ignorar. ¿Se acuerdan de los cartoncillos? Pues la cámara detecta por medio de realidad aumentada los modelillos estos. Y a este cartoncillo le pone luces. Aquí podemos ver el público, el público que está en la... Esta es la recta de poder. Ahí podemos ver unos cuantos amigos que representan mucho de lo que se vive en el Smash del canal. Los Super Smash Bros. del canal. No podemos hacer drift. Obviamente el carro estaría súper avanzado si se pudiera. Aquí estamos en el segundo arco. Ahí podemos ver la tele del EGO. Famosa por aquel gameplay. Un Pikachu gigante. El tercer arco. La parte trasera de la tele. Aquí unos librillos. Vamos al arco cuatro. Hay un par de consolillas. Y entramos aquí. De hecho, vean, desde aquí se pueden ver mis patrullas. Y pues nos ponemos en posición. Ahí está la vuelta de reconocimiento. Vamos a crear una carrera. Presionamos el botón X. Y a ver, vamos a ver. Vamos a hacer aquí. Crear una pista. Vamos a crear una pista. Crea una pista. Coloca los cosos estos. También aquí tienes que colocarlos en orden. Y aquí nuestro amigo Lakitu. Que a veces es villano. Y a veces es nuestro compa. Ahora nos ensucia el carro. Para que hagamos el trazado de la pista. Y nos vamos a ir lento para que quede lo más fresca. Y uniforme posible. Avanzamos. Pasamos por el arco dos. Aquí está la llamada curva peligrosa. Pasamos por el arco tres. Entramos a la zona de la... ¡Ah! De la sala. Aquí también tener un poco de cuidado con el tema de la conexión wifi. Tratar de tener el wifi destinado al juego. A este juego cuando se esté ocupando. Porque si ven ahí unos... Unos problemas como de señal. Eso es porque al juego le cuesta a veces. Y ahí está completa la... Que completa el circuito. Ahí está la pista fenomenoide. Ahí estamos. Ahora, ¿qué hacemos Lakitu? Modos de reconocimiento. Vamos a hacer la vuelta. Para checar que todo esté en orden. A ver si me va a dar chance ya. Si se dan cuenta, ahorita ya salen estas líneas. Marcándonos el camino. Ya, vamos a correr, vamos a correr. Aquí nos aventamos un Grand Prix. Un 50. Aquí tenemos todas las copas. Como pueden ver, ya jugué algunas. Bueno, más bien una. Aquí está. Jugamos la de la construcción. Nos vamos a ir por este circuitish. Vamos a decirle que queremos con la pista actual. Y vamos a ver cómo se estimean los arcos. Los arcos ahora ya tienen este tratado temático. Llegan aquí los carnalos. Llegan aquí los carnales del Bowser. Y vamos a hacer nuestros crinomyt. Y ahora ya los carnalos. Y vamos a hacer nuestros trincantes. ¡Vamos a la vuelta final, amigos! ¡Choquen los dedos para que todo salga bien! ¡Curva peligrosa! ¡Curva peligrosa! ¡Morto! 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 ¡Morto vivache! ¡Maldito! ¡Oye! ¡Oye! ¡Me cagamos! ¡Qué pena, amigos! ¡Con ustedes! ¡Con ustedes que estaban muy emocionados viendo este stream! ¡Híjole! Pues vamos a la siguiente pista. Bueno, la siguiente triada de circuitos. Y pues vamos a tomar una pequeña pausa para ir a ver si Zelda está bien, ¿no? Y vamos, ahora sí, a la carrera. ¿Ganaremos esta vez en esta pista de nieve o fracasaremos como en todo en la vida? ¡Oh, hielito! ¡Hielo! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Cámara, Ludwig! ¡Run, run, 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 run! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Faltaba la final! ¡Creí que ya era la última! ¡Igual vamos super mal! ¡Super mal! ¡No super mal! ¡Vamos super mal! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dale, dale, hijo! ¡Oh! ¡Uf! 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 ¡Y recontra! ¡Uf! Primer lugar, biches. Y vamos a la pista de dulce. Crucemos los dedos amigos, crucemos los dedulces. Vamos. Aquí solo. Ahí está. Ahí estamos. Hay tacos, hay tacos amigos. Cortamos botón, agarramos monedas, tratamos de que se nos quite la electrificación. Ahí está. Vamos a estar con Koopalins unos 3 kilos de reata. Porque los Koopalins vienen súper agresivos. Ganamos y de una vez nos acondamos. ¡Cómo no! Tomen esa Koopalins. Koopalins, caras de poposite. Ahí está, subimos y nos dan carro nuevo. ¡Claro que lo queremos usar! El carro deportivo. El verdadero carro deportivo. Siguiente carrera. ¡Claro que sí! ¡Vámonos a la jungla! Contagina. Chocar con él. Y ahí viene nuestra mejor amiga, la Kate Azul. No importa, venimos armados. ¡Claro que sí! Y golpeamos a este desgraciado. Nosotros por el arco 3 y volvemos a tomar atajo. Ya nos valió madres el trazado del final. Porque está hecho como para enfermos. Y vamos a la vuelta final. Y aquí un calamar sin nos ensucia toda la cámara. Pero nosotros somos necios y vamos ahora a tomar el ataque final y la recta para coronarnos como reyes del condado. ¡Bum! ¡Bum! Vamos a acomodar. Claro que sí. Ya les gusta lo que funciona esto. Y somos felices con nuestro borrito de pintor. ¡Bum! ¡Felicidades! 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 Además, les voy a enseñar aquí nuestra licencia de manejo. Ahí está. ¡Era nomás! ¡Qué madreado se ve uno! ¿Qué más vemos? El mapa. Con el mapa podemos ver ahorita... Ah, no. Podemos ver las líneas del mapa. Sí o no. Ahorita está activado. Para que solo se vea el camino o en él. Se vea todo. Este volante inteligente. Podemos usar el giroscopio. El entorno. ¿Cómo lo queremos? Soleado o acuático. Categoría con X en 100, 50. Eso es como para hacer pruebas. Y... Pues salimos. Vamos otra vez al virtual. Vamos a ver dónde encontramos este tema de... Carrera personalizada. ¡Oh! Aquí está la... La emisora de radio. Nos da rolas. Muy bien, muy bien. Miren, ahí está. Música... Música al azar. Sin música. La pradera. ¡Meme! Parque bebé. Circuito Yoshi. ¡Los bebés! Tres vueltas, 50, entorno. Esa es como si quieres ser una... Una pista personalizada. Vamos a personalizar el cocho. Ahí ya quedó. Creo que lo dejamos igual. No hay bronca. Y nos aventamos otro gran... D-d-d-d-d-d-brix. Se encuentro otra vez porque somos... Ya la pista de los cowboys. ¡Oh! Vea el arco 1. ¿Ya estoy en el arco 1? ¡Cuán padre! Ahí está. Ya salen nuestros palines más aliados. Y 1, 3, y... ¡Vámonos! 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 Como que el carrito se va mucho hacia donde está soplando el aire. Y hay que estar controlando un poquito eso. Eso está padre porque... En el escenario, si pueden ver, hay momentos en que está soplando el viento. Polvo del desierto. Y sientes como hay una resistencia del carrito hacia donde se ve que está soplando el viento. Entonces, si lo dejas derechito, se va yendo de lado. ¿Ya vieron? Ahí está. Eso está bastante curioso. Y está padre porque como las programas en todo el juego, afectan a la manejabilidad del carrito. Y por favor, detallazo, detallazo. Ahora vamos a usar tres hongos que en la recta suprema nos frenaron la posibilidad de hacerlo con los tres hongos. Y ahí el viento también nos hizo de las hongos. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡El glitch! Ahí tiramos. También no hemos hecho un testeo del poder de la camarita del carro. Del carrito. Pero estoy casi seguro de que es 720. O sea, no es un hd, pero quién sabe. O sea, ahí estoy expectando. Pero sí, no siento como que la situación es tan increíble. Yo creo que para comenzar recursos en el setup que se acaba de crashear otra vez. ¡Oh no! ¡La pila! ¡La pila! ¡La pili! Bueno amigos, ya regresamos. Y tuvimos que unas dificultades técnicas por cargación. De hecho, si se fijan en la parte superior izquierda de la pantalla, seguimos jugándole albergue. Porque tenemos poca vida, poca vida, poca vida en nuestro car. Entonces trataremos de llegar lo más quieto posible en esta copa. Y bueno, ya si no se logra, pues vemos la manera más fenomenoide de despedir este episodio. Por lo pronto, ¿qué nos quedamos antes? ¿Qué nos quedamos? ¿Qué estábamos chismeando? Bueno, pues volvemos otra vez al tema técnico del juego. ¡Ah! ¡Nos llevamos a Luigi en su coche! La cámara, les decía que estoy casi seguro de que es un 720. O tal vez es 1080. Sí, hay momentos en donde no se ve tan madreada la imagen. Pero pues sí, la calidad es bajista. También por aquí ya habrán estado viendo a lo largo de este gameplay unas tomas épicas desde el helicóptero. Desde el helicóptero seromenoide. ¡Oh! ¡Oh, sí casi nos quitan el primer lugar, pero... ¡Triumfandi! ¡A tu cara mortón! Así que muchas gracias, fenomenoides, por acompañarnos. ¡Gracias! En este gameplay especial de Mario Live on Circuit. Esperemos que les haya gustado y... Se anila a comprarlo, a hacer el esfuerzo. Parece que ya está a punto de llegar a la entera más accesible a tiendas de México. Ya no van a hacer malabares para... Pedirlo de otra tiendas, pedírselo a... A G-Bus o algo así. Y pues es todo amigos. Nos vemos en un siguiente capítulo de fenomenoide... Donde... ¡Dale o des! Ganemos esta carrera. Sin morir o que sí, que se nos desconecte. Y los pedos de la batería. Porque hoy en día ya nadie carga nada. Porque ya todas las cosas se cargan solas. Y... ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!